¡Mira, mira! Pues no sé vivir sin ella Soy esclavo de su amor Soy esclavo de su amor Ay, soy esclavo de su amor Tengo un mes que no la veo Tengo enfermo el corazón Y por eso hasta aquí vengo Buscando su perdón Buscando su perdón Ay, buscando su perdón Lo acepto fue mi culpa Ay, fue mi error Por buscarme en otra pala Lo que no se me perdió Ay, lo que no se me perdió Ay, lo que no se me perdió Buscando que regreses conmigo Buscando su perdón Mi corazón Sé que falta No tiene dicha No tiene sol Ay, ay, ay Buscando su perdón Buscando que vuelva Haré lo que pida Sin condición Oye Ay, amor Buscando su perdón Desde que se marchó No tengo calma No tengo fe No, 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 no Ay, ay, ay Buscando su perdón Buscando que me perdone Haré lo que pida Aún sigue vivo el amor Aún sigue vivo el amor Buscando su perdón Buscando su perdón No tengo luz No tengo día sin ti Buscando su perdón Perdona, no te vuelvo a fallar Ay, no Buscando su perdón Buscando que me perdones Haré lo que pida sin condición Oye Ay, ay, ay Buscando su perdón Te traigo el corazón En la mano Buscando su perdón Buscando que me perdones Haré lo que pida Sin condición Oye Ay, ay, ay Buscando su perdón Perdóname Ay Vuelve 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 Ay amor, 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 amor Sí, sí Vuelve Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, sí Vuelve Ay, ay, ay Ay, ay Sí, sí Vuelve Recoge tus cosas Que no te vuelvo a fallar Y vámonos Ay, ay, ay Buscando su perdón Buscando que regreses conmigo, amor Buscando su perdón Buscando que vuelvas Haré lo que pida sin condición Oye Ay, amor Buscando su perdón Mira, mira Tengo parrán Pero me faltas tú Pero me faltas tú De espiadada No te vuelvo a fallar